En cuanto a los eventos culturales, pues vamos a empezar, como ya decía el Padre Chuy, con la Marcha de las Antorchas. Es el día 31, el domingo. El lunes primero será la final del concurso de canto. Este va a ser en el Auditorio DIMO, en el Colegio Portugal. Lo relacionado a los concursos, tanto de canto, pintura, fotografía y poesía, van a encontrar las bases, las premiaciones, las fechas, los requisitos, en el Correo de Ocesano. Vamos a impulsar todo desde ahí para que nos ayuden, por favor, a difundir. Las convocatorias las van a encontrar ahí, ahí están, ¿verdad? Ya están las convocatorias para que, por favor, nos ayuden a compartir. El día primero, pues, es la final del concurso de canto. A las siete, siete y media de la tarde, en el Auditorio DIMO. El martes 2 va a ser la inauguración de dos exposiciones, tres exposiciones, de fotografía, de pintura y de carteles. Bueno, vamos a romper a esa Mel Faculto. Los libros del 95 FC turistas. ¡Gracias!